Vamos a decirles que nos vayan a ver el 27 de noviembre el programa nuevo de Checkmall TV. El 27 de noviembre a las 12 de mediodía EST. El Checkmall TV. ¿EXT? ¿Qué es EST? Easter Time. Eso es como de Pascua. No es de Pascua. Es del área este del Estados Unidos. Eso mismo. Eso. Ok. Sí, porque acuérdate que ya cambió la hora. Ok. Checkmall TV. Eso es importante. Checkmall TV no se lo puede perder porque yo voy a cocinar. Yo estoy cocinando. Y porque esta panza hay que criarla y yo la tengo bien criadita. Y él va a jugar el golfo. ¡Oh! ¡Oh!